Yo veo un gobernador de Valparaíso, o es de Santiago, no sé, no sé, veo un gobernador de Santiago. Mira, yo creo que Carter no va probablemente a llegar, no lo digo taxativamente, pero es altamente probable que no llegue a la presidencial. Porque la derecha de los pechugones lo van a aplastar el poder fáctico. Porque los poderes fácticos lo van a aplastar y le han impedido crecer. Y creo que es altamente probable... Porque no es del establishment, no es de ellos, no pertenece. Digámoslo, ellos lo consideran un roto. No es de los elegidos, no es de la fronda aristocrática, no es ni quiere ser. No es de los Larraín. Ay, perdón, soy... Yo creo que él es muy valioso. Él tiene un tremendo potencial.